¿Qué currículum tienen nuestros políticos? ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿Dan la talla frente a esos colegas europeos con los que vamos a compartir el Parlamento? Vean. A un político plagiar una tesis le puede costar la carrera política. En Alemania, claro, donde han dimitido hasta dos ministros por copiar. Aquí en España, sin embargo, las mentiras curriculares suelen salir gratis. El último en inflar el currículum ha sido el nuevo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en el año 2000, pasó a tener simples estudios en 2004 y desaparecieron ya en 2008. ¿Se ha trabajado básicamente en el PP? Sí, bueno, también he trabajado en una pizzería. Su principal rival política, la socialista Susana Díez, tampoco le va la zaga. Tardó 10 años en terminar la carrera de Derecho y nunca ha ocupado un puesto fuera de su partido. En España hay buenos políticos. Y si uno va a buscar un abogado y sabe que ese abogado ha tardado 10 años en terminar la licenciatura de Derecho, pues a lo mejor no se fía de él, ¿no? El pecado original lo cometió el socialista Luis Roldán, que presumía de ser ingeniero y licenciado en empresariales. La práctica se repite en todos los partidos. El popular Tomás Burgos se presentaba como médico y experto en gestión sanitaria. No era verdad, como tampoco que la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, fuese licenciada en Derecho y Ciencias Políticas desde 1980, con tan solo 20 años. Cuando nos encontramos con una mentira en algo tan básico como es el currículum, es una auténtica vergüenza que sea elegido y vaya desempeñado su cargo. La socialista Karma Chacón se inventó un doctorado en Derecho. Poco le debía parecer a la independentista Pilar Rahola, que presumía de ser doctora en Filología Catalana y Filología Hispánica, además de doctora honoris causa por la Universidad de Chile. Todo falso. El socialista Bernas Soria se inventó que había sido decano de la Universidad de Valencia. Tampoco Pachi López era ingeniero. Pero la palma se la lleva el popular francés Vendrell, que dijo ser teólogo cuando simplemente había vivido en un seminario. Y luego están los que no llegan a mentir, pero disimulan. Como el exministro socialista José Blanco, el primero en acuñar el eufemismo de Estudios En, para maquillar que nunca se licenció. Su compañero de partido, Celestino Corbacho, aseguró que los políticos deben aprender estando en contacto con la gente, no haciendo un máster. Pues yo exigiría una experiencia profesional. Todos los políticos que han pasado antes por una empresa privada, que han tenido que trabajar y a veces sufrir las consecuencias de no hacer las cosas bien, tienen una mejor formación práctica y sobre todo conocen la vida real. Muchos deben de pensar que, como dijo José Montilla, la de la vida es la mejor universidad.